¿Qué tal se encuentran? Estamos en los días posteriores a las elecciones municipales del pasado 26 de mayo y en los previos a la constitución de los nuevos ayuntamientos, los nuevos gobiernos que jurarán o prometerán su cargo para dar luz verde a un nuevo mandato municipal 40 años más tarde de la instauración de los ayuntamientos democráticos. Los resultados no han dejado ninguna duda en gran parte de los consistorios jiennenses, pero casi una veintena los electores han dicho en ellos que quieren que sus representantes hablen, se entienden y lleguen a un acuerdo que permita la gobernabilidad. Ello está dando lugar a que la política de pactos esté en estos momentos en pleno apogeo de cara al próximo 15 de junio para esos plenos constitutivos. Hoy en una de dos queremos hacer balance de resultados y de la situación actual en la provincia de Jaén a nivel político y lo vamos a hacer con representantes de las dos fuerzas políticas mayoritarias en respaldo electoral en los pasados comicios, PSOE y Partido Popular. Nos acompaña José La Torre, es senador por el PSOE, secretario de Política Municipal de la Ejecutiva Provincial Socialista. ¿Qué tal se encuentra? Bienvenido. Hola, muchísimas gracias. Y Miguel Contreras, que ha estado al frente de la campaña electoral de las municipales de su partido, el Partido Popular, del que es vicesecretario de Organización en la provincia de Jaén. Gracias por estar aquí. Bienvenido, Miguel. Hola, muy buenas. Bueno, por las elecciones municipales, recordamos, dieron la victoria al Partido Socialista en la provincia de Jaén, que consiguió ser la lista más votada, alzándose con el triunfo en 69 de los 97 municipios jienneses, 57 de ellos con mayoría absoluta. En el anterior mandato contó, recordamos, con 59 alcaldías. En 16 ganó el Partido Popular. También recordamos que en el anterior mandato ha gobernado en 21 municipios de nuestra tierra. Ciudadanos logró ser la opción más respaldada en cuatro localidades, donde los alcaldes del Partido Popular abandonaron sus filas y se pasaron después a la formación naranja tras esa crisis interna. Unos comicios que han dejado escenarios inciertos, como el de Jaén, que aunque gana el PSOE un pacto entre PP, Ciudadanos y Vox, podría dar la alcaldía al centro-derecha. También incertidumbre en Linares, en Alcaldada Real, tradicionalmente Bastión Socialista. El PSOE gana, pero un acuerdo entre PP y Ciudadanos podría arrebatarle la alcaldía a Carlos Hinojosa. En Úbeda, ya saben, aplastante victoria del PSOE, de Toño Olivares, que revalidó una mayoría absoluta mejorada, al igual que el PP en Villacarrillo, con Francisco Miralles, en ambos casos, dibujando un panorama sin precedentes en ambos municipios. Para arrancar este programa, les pediría un balance de los resultados del 26 de mayo de las elecciones municipales. Miguel Contreras, adelante. Bueno, yo creo que el Partido Popular tiene que mostrar primero que, por supuesto, nos hubiera gustado obtener muchos mejores resultados en muchos ayuntamientos de la provincia, pero, en definitiva, yo creo que estamos ante un escenario que tenemos que analizar de dónde veníamos y dónde han terminado estas elecciones municipales. Veníamos de unas elecciones generales el pasado 28 de abril, donde el Partido Popular tuvo unos resultados que no eran los que esperábamos, y ya había voces que por ahí hablaban de que el Partido Popular se iba a hundir en estas elecciones municipales, y donde hemos demostrado que el municipalismo por el que apuesta el Partido Popular nos ha dado grandes resultados en muchos municipios, y nos ha hecho que bastiones, como bien decía en la presentación, como Alcalá Real, estén en peligro la gobernanza por parte del Partido Socialista. Por lo tanto, yo creo que unos resultados, por supuesto, mejorables, donde vamos a seguir trabajando para trasladar el proyecto del Partido Popular en aquellos ayuntamientos donde más dificultades hemos tenido, pero yo creo que tenemos que estar razonablemente satisfechos del trabajo realizado, de haber obtenido ese 27,50%, que nos sitúa en un porcentaje donde la inmediata fuerza que tenemos detrás la estamos triplicando, el número de votos y también, por lo tanto, en porcentaje, y donde hemos aumentado, pues del 19,60% que teníamos hace un mes, hemos aumentado hasta el 27, con lo cual hemos recuperado ocho puntos, lo cual sitúa al Partido Popular de la provincia de Jaén ante un magnífico escenario para seguir apostando por la recuperación de ayuntamientos que hemos gobernado en otras ocasiones o por llegar a esos ayuntamientos donde no hemos tenido ocasión de gobernar, como por ejemplo, pues nos ha pasado en la Puerta de Segurada, donde hemos tenido esa mayoría absoluta y hemos quitado el Gobierno al Partido Socialista después de muchos años de gobierno socialista en ese municipio. Muy bien, José La Torre, primer análisis de ese 26 de mayo en la provincia. Sí, bueno, yo lo que creo, al igual que la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas que vivimos en la provincia de Jaén es que el Partido Socialista es el gran partido de España, hemos vuelto a demostrar que somos el gran partido también de la provincia de Jaén y ahí están los datos. Acabamos de terminar un ciclo electoral que empezamos el 2 de diciembre, donde el Partido Socialista también ganó las elecciones autonómicas, seguimos con unas elecciones generales donde hemos tenido unos resultados magníficos y ahí está, que pronto veremos también la formación del Gobierno a nivel de España y digamos que en términos taurinos acabamos de rematar la faena con unos resultados en las elecciones europeas y municipales que para nosotros son muy satisfactorios. Con respecto a las elecciones europeas, porque el PSOE ha ganado en 94 de 97 municipios, hemos doblado el número de votos al Partido Popular, me refiero a las elecciones europeas, ganado, como digo, en 94 de 97 municipios y si nos vamos, en este caso, a las elecciones municipales, pues hemos tenido para nosotros unos magníficos resultados. Hemos ganado en 69 municipios, hemos sido primera fuerza política, de los cuales en 57 tenemos mayoría absoluta, hemos avanzado en mayoría absoluta, fruto del trabajo y del esfuerzo de mis compañeros y compañeras al frente de los ayuntamientos y, por tanto, hemos conseguido, en este caso, mejor porcentaje que en el año 2015. Tenemos más concejales que en el año 2015 y vamos a tener más alcaldías que en el año 2015 y, por supuesto, vamos a seguir manteniendo, que para nosotros es fundamental, por lo que supone de desarrollo para la provincia de Jaén, la mayoría absoluta en la diputación provincial. Por tanto, nosotros satisfechos, muy agradecidos, enormemente contentos de la oportunidad que nos dan y ahora lo que pretendemos es pagarle a la gente con lo que no han pagado a nosotros. No han votado y, por tanto, nosotros lo vamos a pagar con mucho trabajo, con mucho esfuerzo y en los sitios donde no vamos a gobernar, que afortunadamente van a ser pocos del conjunto de la provincia, pues ahí es lo que vamos a intentar hacer, una oposición severa, constructiva, para intentar mejorar la vida de los ciudadanos, que es para lo que nos han puesto aquí. ¿Cuál ha sido el mensaje que creen ha lanzado la población a los dirigentes de sus partidos políticos en estos pasados comicios, con esa diferencia en cuanto a resultados, tanto de municipales como de europeas? Yo creo que las elecciones municipales hay que analizarlas, se pueden analizar, por supuesto, en conjunto, de cualquier, de conjunto nacional, de conjunto autonómico, conjunto provincial, pero, en definitiva, al final hay que bajar a todos y cada uno de los municipios porque estamos ante unas elecciones donde los candidatos y las formaciones que nos presentamos tienen un hándicap muy personal, es decir, cuando se vota, se vota mucho pensando en la persona, pensando en los equipos que mejor pueden gestionar cada uno de los municipios y, por lo tanto, el elector, y eso lo hemos podido comprobar, incluso en los propios resultados de unas elecciones que se celebran en el mismo instante, unas elecciones europeas donde se obtienen unos resultados y unas elecciones municipales donde se obtienen otros resultados muy diferentes, por el equipo que se presenta por una candidatura y, en este caso, yo creo que todas las formaciones lo hemos podido comprobar. Yo creo que hay un mensaje, sobre todo en aquellos ayuntamientos donde no se ha obtenido mayoría absoluta, hay un mensaje de que hay que afrontar una nueva etapa en la democracia de los ayuntamientos, que son las etapas de diálogo. Y yo creo que a esa etapa estamos llamados todos, quienes en un momento podemos ser una fuerza más votada, pero no tenemos mayoría absoluta y tenemos que buscar el consenso para, no solo para el hecho de la elección de alcalde, sino para el día a día, para que después el día a día sea pensando en los vecinos, olvidándonos muchas veces de las ideologías y buscando, por lo tanto, el bien para nuestros vecinos y no buscando los intereses partidistas que tengamos. Yo creo que esa llamada al diálogo se ha producido en muchos ayuntamientos y, de hecho, son muchos los ayuntamientos que todavía no tienen garantizado quién va a ser elegido alcalde el próximo día 15 de junio y que dependen de pactos. Y pactos a todas las bandas. En unos sitios toca gobernar o toca negociar con una fuerza política y en otros sitios toca negociar con otra fuerza política y hay que pensar en los intereses de cada uno de esos municipios. Por lo tanto, yo creo que el mensaje es que los partidos tenemos que pensar en los ciudadanos, los partidos tenemos que pensar en los vecinos y darle respuesta a las inquietudes. Y a eso estamos llamados. A eso yo creo que nuestros gobiernos, donde hemos tenido oportunidad de gobernar en el anterior mandato, hemos demostrado, y muchos de ellos han salido con mayorías muy reforzadas, es una demostración de que el Partido Popular, cuando gobierna, lo hace bien, cuando gobierna, lo hace pensando en los vecinos y cuando gobierna, lo hace consiguiendo que después se puedan revalidar esas mayorías absolutas o esas mayorías que nos permitan seguir gobernando. Señor Latorre, ¿cuál ha sido ese mensaje que ha dicho la población o ha lanzado la población en estas últimas elecciones? Bueno, es curioso que, y yo se lo voy a decir a Miguel, porque es curioso que el Partido Popular se apunte ahora al discurso de los pastos, cuando precisamente en el año 2015 apuntaban a que tenía que gobernar la lista más votada. Bueno, está bien, bienvenido. No, efectivamente, no. No, bienvenido, no, bienvenido. Sí, claro. Claro, Miguel, pero hay que... Déjame una cuestión, una cuestión solamente, Miguel. Aquí hay una cuestión muy clara y es la ley. Sí, claro. En un momento determinado el Partido Popular propone un cambio legislativo que el Partido Socialista no admite y, como ustedes comprenderán, nosotros tenemos que jugar con la ley que hay. ¿O qué hacemos? ¿Nos atamos de pies y manos? Sí, Miguel, pero seguramente lo que voy a explicar... No, no pretendo eso. Lo que digo es que en el año 2015 vosotros defendíais una postura que ahora no estáis defendiendo, que es que gobierne la lista más votada. Para nosotros, efectivamente, aparte de ganar las elecciones, que efectivamente hemos quedado como primera fuerza política en una gran mayoría de municipios, concretamente en 69, efectivamente después tenemos que, en los sitios donde no tenemos mayoría absoluta, que tenemos en este caso mayoría simple, que son 16 municipios de la provincia de Jaén, pues tendremos que llegar a acuerdos, tendremos que llegar a pactos, tendremos que dialogar. Eso está claro, porque la gente no ha puesto ahí, donde no tenemos mayoría absoluta, tenemos que dialogar. Lo que nosotros tenemos muy claro es que, cosa que el Partido Popular no tiene, evidentemente nosotros no vamos a negociar nada ni a pactar con el Partido Popular, pero... Usted hable de lo que tiene claro el Partido Socialista y no diga lo que tenemos claro los demás, porque yo creo que somos autónomos para decir lo que tenemos claro. Sí, Miguel, pero me refiero a lo que... Ustedes sí que no tienen claro lo de sus líneas rojas. Un día marcan líneas rojas y al día siguiente están llamando... Nuestra línea roja la entiende todo el mundo y es que nosotros no... Dígalo, dígalo. Sí, la voy a decir claramente. Nosotros no vamos a pactar nada con el Partido Popular, igual que el Partido Popular... ¿Y por qué están llamando al Partido Popular en algunos municipios de la provincia? Nosotros no vamos a pactar nada con el Partido Popular. ¿Pero por qué están llamando entonces al Partido Popular para pactar? Una cosa es el diálogo institucional y otra cosa es que el Partido Socialista vaya a pactar algo con el Partido Popular. Digo yo que cuando ustedes llaman al diálogo y ustedes llaman al pacto es porque quieren pactar con el Partido Popular. Lo digo yo claramente. El Partido Socialista no va a pactar con el Partido Popular. ¿El Partido Socialista ha llamado a las puertas del Partido Popular en algún municipio de la provincia para pactar? Le digo, Miguel, que el Partido Socialista no va a pactar nada con el Partido Popular. Y termino... ¿Por qué están negociando? Pero voy a terminar. Le estoy agregando ese tiempo para que no lo pierda. Voy a terminar. El Partido Socialista tiene dos líneas rojas muy claras. Nosotros, aparte del diálogo institucional, de respeto institucional entre las fuerzas políticas, nosotros no vamos a pactar nada con el Partido Popular. Y sobre todo, que los ciudadanos lo tengan muy claro, nosotros no vamos ni a dialogar ni a pactar absolutamente nada con Vox. Cosa que sí ha hecho el Partido Popular y Ciudadanos. Y nosotros no vamos a pactar nada con Vox por cosas que me he entretenido en buscar cuatro cuestiones que son importantes para nosotros. No vamos a pactar nada con Vox por cosas como que dice el señor Abascal, que yo soy partidario, ha dicho el señor Abascal, de Vox, yo soy partidario de la discriminación a los inmigrantes, la candidata de Vox en el Ayuntamiento de Jaén, la señora Salud Anguita, que ha impedido en esta legislatura que se apruebe una declaración institucional en contra de la violencia de género. Conocíamos ayer que Vox ha expulsado a una concejala en Torremolinos, ha expulsado del partido por presentarse a la manifestación del orgullo LGTBI. Por este tipo de cuestiones, el Partido Socialista no tiene absolutamente nada que hablar con Vox. También debería el Partido Popular no hablar con Vox por este tipo de cuestiones, a no ser que estén de acuerdo con esto, que eso lo tendrán que decir ellos. Hemos visto cómo el Partido Popular ha pactado con Vox en la Junta de Andalucía y es evidente que lo que buscan en este caso es pactar de nuevo con Vox allá donde puedan. Yo confío, confío en este caso, que Ciudadanos no se sume a ese pacto con la ultraderecha, en este caso para los municipios que están pendientes de pacto, y que evidentemente pueda gobernar en este caso el Partido Socialista, que insisto, en 16 municipios que no hemos sacado mayoría absoluta, tenemos mayoría simple y creo que tenemos derecho a gobernar. Sí, señor Contreras. Mire, yo creo que a los ciudadanos hay que dejarles muy claras y a las personas que nos están siguiendo a través de la radio y de televisión hay que dejarles muy claras algunas cuestiones, porque muchas veces el discurso puede sonar muy bonito, pero luego la realidad es otra muy diferente. Y eso lo demuestra hoy el Partido Socialista y concretamente su representante que está hoy en esta mesa. Mire, él habla de líneas rojas. Hay que dejar muy claro, las líneas rojas del Partido Socialista son líneas discontinuas, porque hay momentos en los que esas líneas rojas se las saltan. Cuando les interesa se saltan esas líneas rojas, como le digo, su secretario general, el señor Reyes, manifestó tras las elecciones municipales que no iba a hablar con el Partido Popular, que no iba a haber pactos con el Partido Popular en ningún municipio. Mire usted, si usted se sienta a negociar con un partido político, digo yo que lo hace usted para pactar, ¿o para qué se sienta? Y eso usted sabe, y usted sabe, usted sabe, y sabe que no estoy mintiendo, que ustedes se han sentado con el Partido Popular. Partido que no ha puesto ninguna línea roja. Mire usted, nosotros somos un partido democrático y que no ponemos líneas rojas, ni hacemos cordones sanitarios como ustedes. Que es algo que... Sí, sí, sí. Nosotros ponemos un cordón sanitario a Vox, claro, evidentemente. Mire usted, Vox es un partido constitucionalista. Y si no, inicien ustedes un proceso de declaración de ilegalidad de ese partido y ya está. Pero mientras tanto es un partido constitucionalista. Mire usted, cuando yo me siento a negociar con un partido, no tengo por qué estar de acuerdo en todos y cada uno de sus planteamientos. Yo me siento a negociar, en este caso, para un ayuntamiento, y lo que hablo es de ese ayuntamiento. Y habrá cuestiones de política general en las que yo no esté de acuerdo con esa formación política. ¿Vale? Porque si no, no me sentaría tampoco a dialogar con el Partido Socialista. ¿O es que usted cree que el Partido Popular y el Partido Socialista tienen muchas cosas en común? No, poco, poco. Pues no, pero en ayuntamientos y en poblaciones a lo mejor tenemos cuestiones en común que es lo que interesa a los vecinos. Déjense ustedes de partidismo. Porque mire, la única línea roja que el Partido Popular a nivel nacional pone es con los independentistas. Con esos con los que ustedes se sienten tan a gusto. Es decir, usted me habla de algunas afirmaciones y de algunos posicionamientos que yo no comparto, por supuesto, del partido Vox, y sin embargo no me habla de los posicionamientos de independentismo de Esquerra Republicana o de Jusper Cataluña. Con los que ustedes están encantados. Claro, por eso hubo elecciones generales. Con los que ustedes están encantados y con los que ustedes están deseando pactar el gobierno para hacer presidente del gobierno nuevamente a Pedro Sánchez. Es decir, esta es la diferencia entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Nuestra línea roja es la Constitución y su línea roja es simplemente llegar al gobierno como sea. Y por eso se saltan ustedes las líneas rojas, que son para ustedes líneas discontinuas. Se lo repito, porque cuando les interesa dicen que no van a pactar y que no se van a aceptar y que no van a dialogar con el Partido Popular y sin embargo cuando los intereses de un municipio a ustedes les viene bien, pues entonces se sientan. Que me parece muy bien, si nosotros no nos vamos a levantar de ninguna mesa. Nosotros vamos a dialogar con todo aquel que esté dentro de la Constitución Española y con todo aquel que esté interesado en un proyecto en beneficio de un municipio en concreto. Y vamos a dar plena libertad para que nuestros representantes en esos municipios vean lo mejor para ese municipio, no lo mejor para el Partido Popular. Ustedes siempre buscan lo mejor para su partido, no para los vecinos. De momento, a día de hoy, el único partido que ha pactado, que va a pactar, en este caso con E.H. Bildu, con la antigua Batasuna, es el Partido Popular en el País Vasco. No miento usted, no miento usted. Si ustedes han sacado decretos de ley adelante en el Congreso de Diputados con Bildu. Nosotros no tenemos... Hombre, o no, o estoy mintiendo. ¿Han sacado ustedes decretos de ley con Bildu? ¿Han sacado ustedes decretos de ley con Bildu? Miguel, si me dejas explicar... ¿Están en Navarra ustedes negociando con Bildu? Miguel, ¿por qué en España...? No, pero sí, yo me estoy explicando de lo que se está acusando. Mira, ¿por qué en España ha habido unas elecciones generales? Te lo voy a explicar muy simplemente. Porque el independentismo y los nacionalistas se han unido al Partido Popular y a Ciudadanos para tumbar unos presupuestos, por eso ha habido unas elecciones. Por tanto, no me hable de pacto con el independentismo. Pero termino, 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 termino. Por eso no ha habido o no hay ningún pacto. Y luego otra cuestión. Usted habla de política general. Es que la política general afecta a la política particular. Y lo estamos viendo con los presupuestos de la Junta de Andalucía. Los presupuestos de la Junta de Andalucía, que ayer incluso el propio portavoz del Gobierno, el señor Bendodo, dijo que van a perfilar los presupuestos para aceptar algunas medidas de voz con respecto a los chiringuitos, se refieren a los chiringuitos, que luchan contra la violencia de género. ¿El Instituto Andaluz de la Mujer, Miguel, es un chiringuito? ¿Es un chiringuito cuando es un organismo lleno de profesionales, hombres y mujeres, que su único cometido es luchar contra la violencia de género? ¿Eso es un chiringuito para el portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía? Y me refiero a esto porque usted dice, no, vamos a extraernos de la política general y vamos a hablar de la política particular. Es que la política particular es que si yo soy un Gobierno y quito dinero del Instituto Andaluz de la Mujer para ponerlo en otro sitio, estoy desamparando a las mujeres víctimas de violencia de género. Por eso nosotros insistimos con los pactos, que nosotros no vamos a pactar con Vox. Y ustedes sí, y eso afecta, como está afectando en el presupuesto de la Junta de Andalucía, también puede afectar a los presupuestos de los ayuntamientos donde ustedes vayan a pactar con Vox. Lo que afecta a los ciudadanos, a los vecinos de Jaén, por ejemplo, es que ustedes presenten unos presupuestos que fueron incapaces de conseguir el consenso. Mire, usted no eche la culpa a la oposición. Cuando uno está gobernando, y el señor Sánchez ha estado gobernando gracias a una moción de censura, lo que tenía que hacer... Legítima y legal. Sí, sí, por supuesto. Constitucional. Tanto que hablan de la Constitución, constitucional. Por supuesto, totalmente constitucional. Ahora, no se le olvide usted que lo que dijo es que inmediatamente iba a convocar a elecciones. No, eso no lo dijo en ningún caso. Sí, sí, lo ha dicho. Ahora usted dice que no, pero si tiramos de hemeroteca se lo puedo demostrar. Bueno, pues ha presentado un proyecto de presupuesto que ha sido incapaz de sacar adelante. Ha sido incapaz. Ha sido incapaz. Pues mire, ¿usted sabe lo que hacía ese borrador de presupuestos? Pues darle a Cataluña 2.400 millones de euros en inversiones. Cuatro provincias en Cataluña, a 600 millones por provincia. ¿Cuánto le daban ustedes a la provincia de Jaén? 134 millones. Eso es lo que hace la apuesta que ustedes hacían. Ustedes tenían que ganarse los votos del independentismo catalán para sacar adelante unos presupuestos y luego fueron incapaces. La política general hay que tenerla en cuenta, pero estamos hablando de elecciones municipales y aquí hemos venido a analizar las elecciones municipales. Por supuesto que influye. Pero mire usted, nosotros llegamos a acuerdos con aquellos partidos que están dentro del ámbito constitucional, se lo reitero. Y que si ustedes tienen algún problema con alguna formación política, inicie los trámites oportunos para declararla ilegal. Mientras tanto, esa formación política está dentro del ámbito constitucional, está elegida y respaldada por unos ciudadanos que tienen el mayor de nuestros respetos, igual que los votantes del Partido Socialista, y que por lo tanto lo que hay es que sentarse a dialogar. No compartir. Porque, mire, cuando yo firmo un acuerdo, se lo reitero, cuando firmo un acuerdo de gobierno con una formación política, lo hago pensando en los vecinos a quienes les va a afectar. Si es a nivel nacional, si es a nivel autonómico, si es a nivel local, lo hago pensando en esos vecinos. Andalucía necesitaba un cambio. Y ustedes, por mucho que saquen ahora pecho de que ganaron las elecciones, pero no han gobernado porque no tenían la mayoría. Y como tocaba ya un cambio, porque Andalucía lo estaba pidiendo a voces, nosotros hemos sido capaces de conformar esa mayoría que ha hecho que Juanma Moreno sea hoy presidente de la Junta de Andalucía y que siga apostando, por mucho que ustedes quieran lanzar otro mensaje, por la política contra la violencia de género. Y lo va a seguir apostando con inversión, con dinero y con apuestas por esas administraciones, por esos grandes profesionales que tiene la Junta de Andalucía. Como decíamos antes, quedan algunos ayuntamientos dudosos aún de cuál va a ser finalmente su futuro gobierno municipal. Estamos en proceso de pactos, de diálogo. Decían ustedes que no van a pactar con el Partido Popular. En cualquier caso, Villa Torres es un municipio donde ya han comenzado las negociaciones. Al menos así lo confirmaba el candidato del Partido Socialista. Una línea discontinua. Le pregunto, le pregunto. El candidato socialista nos comentaba ayer que están hablando tanto con Partido Popular como con Izquierda Unida para Villa Torres. Por aclarar algo que quede meridianamente claro. Hay dos cosas distintas. Yo creo que las personas que nos están escuchando lo van a entender perfectamente porque voy a ser meridianamente claro. Una cosa es el diálogo institucional que el Partido Socialista puede mantener con el resto de formaciones políticas. Diálogo institucional. Y otra cosa es que el Partido Socialista vaya a pactar un gobierno con el Partido Popular. Son dos cosas completamente distintas. Una cosa es cortesía institucional y otra cosa es que firmemos un pacto que no tiene nada que ver. Nosotros seguimos manteniendo nuestras líneas rojas. Nosotros no vamos a pactar nada con Vox ni vamos a dialogar nada con Vox. Podemos en un momento determinado dialogar cortesía institucional con el Partido Popular pero no vamos a pactar igual que el Partido Popular, igual que el Partido Popular no va a pactar nada con el Partido Socialista. Pero eso lo está diciendo usted. Eso lo está diciendo usted. Es que usted aquí viene a hablar del Partido Socialista y después se viene aquí y habla del Partido Popular. Si quiere yo me voy y cuento usted lo que opina el PSOE y lo que opina el Partido Popular. Es la realidad que hemos vivido por lo menos hasta el día de hoy. Yo lo que sí quiero dejar claro es una cuestión que para mí es importante y como estamos en la provincia de Jaén también podremos hablar de Jaén Capital. Ha dicho antes Miguel que la Junta de Andalucía necesitaba un cambio y tal, cosa con la que yo no estoy de acuerdo. Pero por esa misma regla de tres entiendo, entenderá Miguel, que aparte de que el Partido Socialista ha sido la primera fuerza política en Jaén Capital y además con una diferencia bastante holgada con respecto al Partido Popular, entenderás Miguel entonces que en Jaén Capital tendrá que gobernar el Partido Socialista, ¿no? Por esa regla de tres, ¿no? Tiene que gobernar aquella persona que consiga la mayoría absoluta el día 15 de junio cuando se vote. El Partido Popular con la señora Anguita de Vox. Mire usted, el Partido Popular con Ciudadanos, el Partido Popular con el apoyo externo de Vox, como sea. Mire usted, estamos ahora, como bien decía la presentadora, en una etapa de diálogo. Y en una etapa de diálogo donde, mire, yo por mucho que usted quiera disfrazar la realidad, y es que se ve que le han pillado con el carrito de los helados, como se suele decir, hay municipios donde ustedes han llamado a las puertas del Partido Popular. Y mire usted, no engañemos, no engañemos más a los vecinos, la gente es inteligente. Sí. Y la gente es inteligente y usted no puede decir ahora, no, nosotros nos sentamos a dialogar institucionalmente, pero no nos sentamos para pactar. Mire usted, cuando ustedes llaman a la puerta de una formación política con la que, sumando los concejales de ambas formaciones, tendría la mayoría absoluta para elegir alcalde en ese municipio en concreto, ustedes están llamando para abrir un diálogo que tiene como objetivo conseguir un pacto. No diga usted, o bueno, o desmienta entonces usted a su portavoz en Villa Torres, por ejemplo. No tengo que desmentir, es que mi portavoz en Villa Torres ha dicho lo que yo he dicho, literalmente. Que se ha sentado para hablar del tiempo, ¿no? Literal. Se han sentado para hablar del tiempo, ¿no? No, se han sentado... O para hablar de cómo se van a sentar el día 15 en el salón de pleno. No, Miguel, cuando... Se han sentado, dígalo usted, se han sentado... No, no puedo decir algo que no es real. Hombre, es que los que se han sentado enfrente son del Partido Popular. Bueno, no sé lo que... Y yo le puedo decir para los que se han sentado. Y se han sentado para intentar conseguir, porque les han llamado ustedes. Por lo tanto, igual que han llamado en otros municipios. No mientan ustedes, pero si... No miento, no miento, yo estoy contando la realidad. Tienen ustedes como si el Partido Popular fuera el diablo. Mire usted, nosotros somos... No digo que sea el diablo, Miguel. Simplemente que nosotros no tenemos nada en común. Pero bueno, si es que ustedes no tienen nada en común, entonces ¿por qué no llaman para dialogar? ¿Para qué llaman al Partido Popular para dialogar? Es respeto entre fuerzas políticas, Miguel. No, respeto. No es otra cosa, ¿no? O es que los ayuntamientos no se han... Señor La Torre, usted sabe perfectamente que los diálogos que se producen desde el 26 de mayo, que se producen unas elecciones, hasta el 15 de junio, que es la constitución de los ayuntamientos, se producen para buscar mayoría que de la esta. ¿Le puedo poner otro ejemplo? Yo lamento mucho que el Partido Socialista quiera trazar ese cordón sanitario, vuelvo a reiterar, que ya lo hicieron ustedes en Cataluña y que se ve que les gusta a ustedes hacerlo en otro sitio. Mire, somos fuerzas democráticas, somos fuerzas que hemos recibido el apoyo de nuestros vecinos. Y mire usted, si los vecinos nos piden diálogo porque no hay mayoría absoluta, lo mejor es sentarse a negociar, lo mejor es sentarse a hablar por el bien de los vecinos, señor La Torre. Yo se lo reitero, no piensen ustedes siempre en mirarse el ombligo, no piensen ustedes siempre en socialistas, socialistas, socialistas. Hay más allá del socialismo y entre todos podemos construir y podemos hacer nuestros pueblos mucho mejor. Por lo tanto, no se aferren ustedes a que no dialogamos con el PP, no dialogamos con el PP, porque en algunas ocasiones a lo mejor ese diálogo podría traer muchos beneficios a los municipios. Por lo tanto, piensen ustedes en los vecinos y dejen ustedes de pensar en socialismo. Insisto en una cuestión y voy a poner un ejemplo que todo el mundo va a entender. Nosotros en Vilches somos la primera fuerza política y el Partido Popular en este caso, digamos que puede ser la llave para un gobierno, aunque en este caso también hay que explicar que la llave tampoco, porque la ley es muy clara al respecto. Si no hay mayoría absoluta de ningún candidato, sale elegido alcalde, en este caso, el candidato o candidata de la primera fuerza política, el que tenga más votos. Por tanto, en Vilches, por ejemplo, nosotros podemos llamar al Partido Popular, en este caso, para preguntarle qué van a hacer, si piensan apoyar a la segunda fuerza política que es Izquierda Unida, o se van a abstener, o se van a presentar. Es simple y llanamente diálogo cortés, cortesía institucional. Pero no es ese diálogo el que se ha producido en Villa Torre y en otros ayuntamientos. Usted ha puesto el ejemplo que le ha interesado. No, no, es el ejemplo de lo que es. La propia presentadora ha hecho mención a unas declaraciones de su portavoz, donde decía radicalmente lo contrario. Mi portavoz en Villa Torre, ayer vi yo las declaraciones y no se ha salido de lo que yo he dicho, que es diálogo institucional y cortesía institucional. Pero aparte de esto, yo quiero... Para hablar del tiempo. Aparte, quiero una cuestión. Poner sobre la mesa otro aspecto. En Alcalá la Real, por ejemplo, el Partido Socialista, es verdad que hemos perdido la mayoría absoluta. Es muy complicado mantener mayoría absoluta, sobre todo en municipios grandes. Pero tan solo no han faltado para la mayoría absoluta 14 votos. Solo 14 votos. Antes preguntaba sobre qué mensaje han lanzado los ciudadanos. Los ciudadanos en Alcalá la Real han lanzado un mensaje, creo que, bastante claro. El Partido Popular, por ejemplo, en Alcalá la Real, que es un municipio pendiente de pactos, el Partido Socialista ha sacado un 44%. Casi la mitad de los ciudadanos y ciudadanas que han ido a votar en Alcalá la Real han echado en la urna la papeleta del Partido Socialista. Después le sigue el Partido Popular con el 36%, 8 puntos menos que el Partido Socialista, y después Ciudadanos muy lejos con el 9%. ¿Qué mensaje han lanzado los ciudadanos en Alcalá la Real? Pues yo creo que es muy claro que es un mensaje de que siga gobernando el Partido Socialista y que, por tanto, se respete el gobierno que lidera el alcalde, Carlos Hinojosa. ¿Lo va a respetar eso el Partido Popular o es coger poder por coger poder? Esa es nuestra pregunta. Por tanto, si lo que venimos, y termino, si lo que venimos es, como dice el señor Contreras, a luchar por un bien para los vecinos, a luchar por respetar lo que opinan las mayorías de los vecinos, ¿por qué, por ejemplo, están intentando quitarnos del gobierno de Alcalá la Real no respetando la voluntad mayoritaria de los ciudadanos? Señor Latorre, la Guardia, donde el Partido Popular se ha quedado a cuatro votos de obtener la mayoría absoluta, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Van a respetar ustedes al Partido Popular para que siga gobernando? ¿O van a llamar a Ciudadanos para intentar formar un gobierno con Ciudadanos? Bailén, a falta de que se resuelva un contencioso, vamos, un recurso ante la Junta Electoral que nos daría la mayoría absoluta o que no nos daría la mayoría absoluta. Vamos a ponernos en el escenario de que, a falta de cuatro votos para la mayoría absoluta del Partido Popular, no tengamos esa mayoría absoluta. ¿Van ustedes a pactar con AIB, con la Agrupación Independiente de Bailén, para quitar esa alcaldía al Partido Popular? ¿Qué van a hacer? La misma pregunta le puedo hacer yo. No, no, la misma pregunta le puedo hacer yo. Usted me ha lanzado. ¿Qué van a hacer ustedes? Si la reflexión primera que le ha hecho, señor Contreras... ¿Qué van a hacer ustedes? Yo se lo digo abiertamente y se lo he dicho. La reflexión que ha hecho... Donde nosotros podamos sumar con otras formaciones políticas, vamos a intentar esos acuerdos. Siempre y cuando, según las estructuras locales del Partido Popular, sea un acuerdo que interese a los ciudadanos, que interese a los vecinos de ese municipio. Esa es nuestra respuesta. Por lo tanto, ¿qué respuesta me da usted sobre Bailén, sobre la Guardia? ¿Qué respuesta da usted? ¿Van ustedes a respetar eso? Porque usted está defendiendo, entiendo, con la teoría de Alcalá Real, entiendo que está usted defendiendo que se deje gobernar a la lista más votada. No, no, le he hecho la reflexión que ha hecho usted al principio. No, no, pero yo... Es que como pasa de un lado a otro, le he hecho la reflexión que ha hecho usted al principio. Yo le he dado mi respuesta. Le he puesto frente al espejo, señor Contreras. No, no, y yo ahora le estoy poniendo frente al suyo y usted hace un momento ha guardado silencio sepulcro. No, le he puesto frente al espejo. ¿Qué van a hacer ustedes en la Guardia? ¿Qué van a hacer ustedes en vejijas también, por ejemplo? Por estar aquí cerca. Empates a concejales entre el Partido Popular y el Partido Socialista, pero el Partido Popular, como fuerza más votada, y un concejal de Izquierda Unida. ¿Qué van a hacer ustedes en vejijas? ¿Qué van a hacer ustedes en la Guardia? ¿Qué van a hacer ustedes si en Bailén no tenemos la mayoría absoluta? Yo le he dado la respuesta. Dígame usted su respuesta. Mire, la respuesta es muy sencilla. Nosotros siempre vamos a respetar la democracia representativa. ¿Sabe lo que significa eso, señor Contreras? Que van a intentar pacto. No, sí. Déjeme terminar, si no me deja terminar. No eche usted en cara al Partido Popular, que también busque esa... Le he puesto frente al espejo. Lo que no puede ser... Mire, nosotros siempre vamos a respetar la democracia representativa. ¿Eso qué quiere decir? Que efectivamente tendrá que gobernar quien más apoyos tenga en el Pleno. Eso es evidente, porque así está la ley hasta que se cambie. Eso no es suposición, esa es la ley. Esa es la ley. Sí, ustedes vienen cambiando de posición, de posicionamiento cada vez que se celebra una elección a los municipales. No, 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 no. Vamos a ir concluyendo, sí. Yo se lo vuelvo a explicar. Yo se lo vuelvo a explicar porque veo que... Señor Contreras, un momento. Vamos a dejar que termine su argumentación, señora Torre. Bueno, ustedes en el año 2011, que les fueron las cosas bien, querían pactar, en este caso, en los sitios donde podían pactar y en los que no pedían que se dejasen las fuerzas mayoritarias. En el año 2015, ustedes pidieron, que también les fue la cosa en algunos sitios bien, me refiero en España porque en Jaén no, pero concretamente en el año 2015, ustedes pedían también que se dejara pactar, en este caso, que se dejara gobernar a las fuerzas mayoritarias. Y ahora vienen, ahora vienen, y lo que defienden es que consigan pactos. Yo lo que les pido es que no se muevan, en este caso, del criterio. Si el criterio es que, en este caso, gobierna el partido o los partidos que consigan una amplia mayoría en el Pleno, ese debe ser el criterio. Lo que no me vale es que ustedes en un año defiendan una cosa porque le venga bien y en otro año defiendan otra cosa. Pero una cuestión, una cuestión. Yo creo que los ciudadanos, además de saber quién va a gobernar en sus municipios, porque estoy de acuerdo con usted en algo que ha dicho y es que, dependiendo de que haya un gobierno u otro, las cosas pueden ir a mejor o pueden ir a peor. En este caso, pues yo pienso que si gobierna el Partido Socialista podría ir a mejor y si gobierna el Partido Popular, pues creo que puede ir a peor. Sobre todo tenemos que explicarle a los ciudadanos que para qué vamos a gobernar en sus municipios. Y yo aquí sí quiero lanzar un mensaje. Sí, por favor, breve, porque estamos sin tiempo. Muy breve. Un mensaje. Ustedes, donde van a gobernar, van a hacer lo mismo, cuando llegue la hora de aprobar los presupuestos municipales, lo mismo que ha hecho la Junta de Andalucía. Es decir, prometer una cosa como han prometido y aprobar otra. ¿Van a hacer eso de prometer 600.000 puestos? ¿Se me lo va a explicar usted? ¿37 años prometiendo una cosa? 600.000 puestos de trabajo y ahora se quedan en 60.000. Prometen subir el dinero destinado para combatir el desempleo y lo bajan un 15%. Eso es lo que van a hacer, lo que han hecho en la Junta de Andalucía, lo que van a hacer con los presupuestos de los municipios. Pues si van a hacer eso, prefiero que haya un gobierno del Partido Socialista en los municipios, señor Contreras. Terminamos con usted ya porque estamos fuera de tiempo. Le pido brevedad. Yo voy a intentar responder a todas las falsedades que se han dicho. Mire usted, el Partido Popular tuvo unos posicionamientos diciendo que queríamos modificar la ley electoral para establecer un proceso en el cual... A conveniencia, claro. No, no, no. Era una propuesta. Ustedes no admitieron esa propuesta. ¿Qué hacemos? Si la ley está como está, nosotros tenemos que jugar con esas normas, aunque nos gustaría cambiarlas. Que tengan siempre respetar el asunto. No, no, hombre. Respetamos siempre la ley, claro. O es que ustedes quieren que no respete la ley y que yo me acoja a algo que no está en la ley. No, hay que respetar siempre la ley. Mire usted, y como respetamos la ley, antes su silencio ha sido evidente. Su silencio ha sido evidente porque ustedes sí que dicen una cosa y después hacen la contraria con esas líneas rojas discontinuas que yo creo que en este programa ha quedado de manifiesto que ustedes no respetan. Y mire usted, yo sé que les duele a ustedes mucho haber perdido la Junta de Andalucía después de 37 años sin hacer nada por Andalucía. Y sin hacer nada, sin hacer nada por Jaén. Porque vamos, que usted me diga ahora que unos presupuestos que son para seis meses, porque son los presupuestos del año 2019, no contemple promesas que nosotros hemos hecho para todo el mandato, 600.000 empleos, para todo el mandato de la Junta de Andalucía. No para seis meses, que es el presupuesto del año 2019, donde es un presupuesto realista, no es un presupuesto que vende humo como ustedes vendían siempre, que traían aquí un montón de promesas. No provincializaban, por cierto, las inversiones. Ustedes rebajaban el dinero que perciben los ayuntamientos. Ahora se los aumentamos un 1% y, en definitiva, vamos a ejecutar los presupuestos. Cosa que ustedes no hacían. Cosa que es evidente en esta provincia. Si lo aprueba los presupuestos, claro. Cosa que es evidente. Usted tranquilo, usted tranquilo, usted no sufra, que aprobaremos los presupuestos. Sufrían los ciudadanos. Igual que hemos sido capaces, en apenas tres meses, de llegar a un consenso con todas las formaciones políticas, incluido el Partido Socialista, para renovar los órganos de extracción parlamentaria, como son Canal Sub, el Consejo Audiovisual o la Cámara de Cuentas. Ustedes que no tienen capacidad de diálogo. Lo demostramos cuando somos capaces de llegar a acuerdos con todas las formaciones políticas, incluida la suya, para renovar esos órganos. Ustedes siempre han estado mareándola, perdí, pensando más en socialismo y no en los vecinos. No llegamos a acuerdos. Hombre, si abrimos otro turno, de nuevo, imposible determinar. Pero es cierto que hemos empezado con usted y que faltaría un último turno del señor La Torre, porque hemos comenzado con el señor Contreras. Un minuto para terminar. Yo simplemente espero que nosotros, analizando las elecciones municipales para terminar, creo que hemos conseguido un magnífico resultado y ahí está aquí en Úbeda, por ejemplo, hemos tenido un magnífico resultado en Baeza, también en Jaén Capital, en todos los municipios mayores de 20.000 habitantes. Creo que nosotros vamos a tener, en este caso, casi 60 mayorías absolutas. Tenemos mayoría simple en 69. Aspiramos a gobernar en todos los municipios que tenemos, que somos la primera fuerza política. Y lo que deseo es que los próximos cuatro años sean fructíferos para los ciudadanos, porque así podremos mejorar la vida de mucha gente. En eso estamos de acuerdo todos, ¿no? En que sean cuatro años fructíferos para todos los vecinos de nuestra tierra, de la provincia de Jaén. Gracias, José La Torre. Gracias, Miguel Contreras. Muchas gracias. Son noticias esos diálogos que se están llevando a cabo durante estos días. Veremos a ver qué pasa con esas dudas antes del 15 de junio, que será, como saben, el pleno de constitución de los nuevos ayuntamientos de nuestra tierra. También se habla, como han escuchado ustedes aquí, de los presupuestos de la Junta de Andalucía y esas partidas para la provincia que hemos también conocido esta misma semana. Muchísimas gracias por haber estado aquí y nosotros, semana que viene, volvemos con otro asunto de interés aquí en Una de Dos. Gracias.